Un giro de 360 grados para que podáis disfrutar de esta impresionante entrada Es de la bola donde se encuentra la montaña rusa Spaceship Earth Curiosidad, pequeña curiosidad Pensarías que cuando llueve se hace una cascada, ¿no? Pues hay un drenaje que hace que cuando el agua va cayendo lo va cogiendo y así no se queda la cascada y toda esa agua es aprovechada dentro del parque En Epcot encontramos dos áreas bien diferenciadas En una encontramos The Future World y en la segunda encontramos The Showcase World La primera es más de temas de ciencia, tecnología, avances, medio ambiente, naturaleza y en la segunda encontramos la representación de diferentes culturas, países, tradiciones En esta atracción puedes elegir si lo quieres muy intenso o poco intenso Nosotros hemos cogido el naranja que es el intenso Vamos a irnos a la Luna o a Marte, no sé a dónde Esta es una de las atracciones diseñadas por la NASA Bueno, ya hemos llegado a Marte, es una pasada, eh Es que notas encima como la presión, ¿no? Cuando vas volando es un simulador increíble Porque es que notas... Como despegas con la gravedad, todo, todo, todo... ¿Notas como una presión, una cosa rara que no se puede explicar? Sí, no se puede explicar Ahora vamos a Living with the Land Son unos botes que creo que es algo de flores o un invernadero No sé, a ver qué tal Vamos a ver Esta atracción es un viaje en barco Donde podemos explorar el impacto del ser humano en la tierra Así como podemos descubrir los avances agrícolas Los métodos de cultivo emergentes Y las nuevas formas de hacer crecer los alimentos Promoviendo la salud humana y el medio ambiente Toda la comida que se ve Se consume dentro del barco Es decir, que no es una atracción real Es un invernadero de verdad Vamos a ver las buenas tecnologías Viajeros, ahora vamos a la atracción de Spice Sheep Esta atracción es la atracción que habéis visto ¿Cuál es? Spice Sheep A mí no me sale esto en inglés Spice Sheep Bueno, pues vamos a esta atracción que es la de la bola, ¿no? Es la que está dentro de la bola, sí Dentro de la geosfera encontramos una aventura educativa A través de los cambios tecnológicos a lo largo de los milenios Un viaje que representa la historia de la comunicación Desde las pinturas rupestres hasta hoy Durante la atracción El ordenador de a bordo te permite crear el futuro de tus sueños Y te lo puedes enviar a tu correo electrónico al finalizar este espectacular viaje Viajeros, acabamos de subirnos ahora a la pelota esta de tenis Porque no la voy a decir en inglés Bueno, de tenis o de golf, mejor dicho Sergi, di como se llama en inglés Spice Sheep Vale, es un viaje en el tiempo, ¿no? Un viaje del hombre Y cómo avanza la evolución del hombre y de la tecnología a lo largo del tiempo Hasta el día de hoy Bueno, yo creo que si el cole fuera así Sería más divertido aprender historia que abrir un libro, en verdad Realmente es una atracción dinámica, explicativa, educativa Bueno, increíble, la verdad Aprendes muchísimo y es muy recomendable que cojáis el Fast Pass para ir más rápido y no hacer colas Ya que es una... De las atracciones con más afluencia de público Sí Vaya, vaya, vaya atracción Qué velocidad Puedes diseñar tu propio coche Alucinante Y luego cuando sales, como lo patrocina Chevrolet Pues puedes ver diferentes modelos, prototipos No sé si son nuevos o... Yo creo que son más prototipos Son prototipos Son como tanques de coches Increíbles, la verdad Ahora nos vamos a la atracción de Nemo Estamos siguiendo la web del viajero mágico Súper importante seguir el recorrido, ¿eh? Porque nos estamos dando cuenta que haciendo el recorrido no estamos haciendo ninguna cola Vamos a la atracción sin parar y viendo... Y hay tiempos de espera elevados, ¿eh? Está haciendo un día genial, estupendo aquí en Epcot Estamos súper contentos, súper emocionados de estar aquí Y vamos a seguir disfrutando de esta aventura mágica En el área del mundo submarino Una fanepot por dejar de ser un parque tan tan más de mayores Y que fuera un poquito más infantil Decidieron tematizarlo todo con Nemo Y realmente queda muy chulo, ¿eh? Ah, Seri, ¿y esto de aquí que tienes aquí? ¿Qué es? Esto es porque es nuestra primera visita a los parques Disney Es decir, si tú cuando das la entrada Dices que es tu primera visita a Disney Ellos te dan una chapa Diciendo que es tu primera visita Y todos los castmembers Que son los trabajadores del parque Te van a decir Bienvenido a tu primer día en el parque ¡Vamos! ¡Vámonos! Sergi está sorprendido porque aquí en el parque acabamos de encontrar gente que se disfraza de niño pequeño Y va con un osito, paseando Ya veis Gente adulta Paseando por el parque con su muñequito ¡Qué alegría! Bueno, mira, yo llevo la chapa y me siento como un niño pequeño Y cuando se me pongo las orejas Pero no, veo que hay gente que me supera ya en todo esto ya Esto es como los... Pero a ver, yo aquí dentro me siento un niño otra vez Pero no necesito vestirme de niño No, no, pero ¿te acuerdas aquellos que necesitaban también ponerse un pañal, no? Sí ¿Cómo se llaman esos que se... No lo sé, ya lo pondremos por aquí ¿Cómo se llaman los que llevaban el pañal puesto para sentirse como un bebé y todo esto? Es alucinante ¡Madre mía! Hemos hecho la primera parte de aquí del parque Epcot Las atracciones que más nos han gustado Pues a mí la que más me ha gustado ha sido la de la bola La de la bola de tenis o bola de golf, como queráis llamarle La de Spaceship Earth Esa Esa es la que más me ha gustado ¿No? Que es la del recorrido que he explicado antes, ¿no? A la evolución de la historia con el ser humano y la tecnología A mí también, pero también me ha gustado, nos ha gustado mucho la de la NASA La que es como si tú, con la que te lanzan hacia arriba como si fueras a Marte Eso es una pasada porque sales hasta como un poco aturdido de la atracción La de la NASA hay que decir que la han diseñado y construido los de la NASA mismo Bueno, en colaboración con los Imaginers, que son los encargados de hacer todas las atracciones en Disney Ahora en el próximo vídeo veremos la otra parte de Epcot, esperemos que os guste, gracias por seguirnos Y ahora mismo nos vamos a adentrar en otro nuevo lugar que se llama Sergi, dilo tú Ah, lo tengo que decir Claro que eres tú, tú eres el de los idiomas Ah, World Showcase ¿A qué pronuncias? Más o menos sería como la ventana al mundo o una cosa así, podemos decirlo Vamos a visitar la ventana al mundo, que es un lugar donde vamos a poder ver la... bueno, la representación de diferentes países que nos van a mostrar sus culturas y sus tradiciones Hasta pronto, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!